El colectivo de la empresa constructora de obras de ingeniería ECOIN número 12 ha ejecutado importantes obras en los últimos años. Por esa razón, esa entidad fue el escenario escogido para conmemorar el Día de la Rebeldía Nacional en Cienfuegos, una provincia que saluda a la efeméride con favorables indicadores económicos y sociales. La economía de la provincia al cierre de junio crece y son sobre cumplidas las ventas totales. En el presupuesto, somos una provincia superhabitaria. Se elabora en la ejecución de importantes inversiones en todos los frentes, entre los que destacan los sectores energético, industrial, la producción de alimentos, la cultura, el deporte, la salud y la educación. Cuando se cumplen 65 años de la gesta gloriosa, las nuevas generaciones patentizan su compromiso con la patria, la revolución y el socialismo. Momento especial donde un grupo de cienfuegueros recibió el carnet que los acredita como miembros del Partido Comunista de Cuba y de la UGOTAC. A su vez, le fue entregada la bandera vanguardia nacional al colectivo de la empresa de servicios a trabajadores del MICONS y un grupo de entidades cienfuegueras destacadas en la recuperación de fenómenos atmosféricos fueron reconocidas por la Central de Trabajadores de Cuba. Cienfuegos es un pueblo revolucionario. La fecha del 26 de julio constituye acicate para comunidad y eficiencia respaldar el proyecto social cubano. Damaris Leyva Feijó, Noticias Ur.